...de esta colonia otorgado acá por el señor organizador Barreto. Sí. Dime, ya. Alcantor, al alcantor de la misma. ¡Ven, ven, 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 ven. Bueno, ante todo, bueno, buenos días. Ante todo, agradezco a todos los atletas que han estado en este momento colaborando conmigo y estamos acá con todos los que nos han apoyado. Y vamos a dar una aprendación. Y acá estoy con mi hija y mi nieta, un futuro atleta que va a estar acá con nosotros también. Nosotros vamos a seguir para adelante. Es la onceava maratón que se está realizando en Sanita Colonia. El próximo año. Me van a ir disculpando más por los polos que este año no se ha podido conseguir y será, ¿no?, este, por el próximo año, ¿no? Claro. Y agradezco al señor Suye. Sí, ¿cómo es este...? ¿Cómo se llama?